Hola Maribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hace una jornada bastante extensa, hemos estado todo el día aquí desde muy temprano viendo el flujo que se da aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela. A unos 20 metros, diría yo, de mi espalda comienza ya el territorio venezolano, por lo tanto estamos muy próximos justamente de ese mismo lugar. Este es el famoso Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio. Es decir, están muy cerca ambas localidades que constantemente para la población han sido territorios totalmente cercanos. De hecho, existe un acuerdo entre estos dos países que permite a los ciudadanos de ambas localidades poder pasar libremente por este lugar solamente presentando tu cédula de identidad. A diferencia del resto de los colombianos, a diferencia del resto de los venezolanos y a diferencia de nosotros que somos extranjeros, que tenemos dificultades para poder ingresar a Venezuela en estos momentos. De hecho, yo fui a hacer las consultas durante el día de ayer, hablé con los militares que se encuentran custodiando la frontera venezolana y ellos me decían que requerimos justamente de pasaporte, de una visa especial, de además una carta de invitación de alguien de Venezuela, de otros trámites que se tienen que hacer aquí en la migración de Colombia y aún así me dijeron de la migración colombiana, pueden que ellos te digan, no, no te dejamos pasar por el contexto que se está viviendo. Es decir, es bastante complicado, ha sido súper tenso, aunque claro, la mayor tensión está dentro de la frontera, donde hemos visto estas manifestaciones que se han transformado en enfrentamientos con la policía venezolana, lo que ha provocado ya la muerte de al menos 20 personas que han participado de estas mismas protestas, además de cientos de detenidos en estas mismas manifestaciones. Mira, aquí estamos viendo el flujo, Maribel, de personas que pasan desde Venezuela hacia Colombia particularmente, la mayoría en vehículos, lo hacen en automóviles, algunos en motocicletas, y lo que estamos viendo no es gente que está escapando, lo que estamos viendo es gente que, por ejemplo, va a trabajar a Colombia, o bien, lo que me dicen, es ir a buscar recursos, víveres, porque están escaseando en Venezuela la comida, los medicamentos, a veces el combustible, así que se ha hecho súper fácil, perdón, difícil, escaso, y en algunos casos también prácticamente imposible de encontrar. Sí, precisamente en ese lugar, a mí me tocó estar, Pablo, justamente donde estás tú, en esa frontera, cuando fue el presidente Sebastián Piñera, donde se produjo también grandes altercados ahí, y claro, mucha de la gente de Venezuela pasa y cruza a buscar víveres, a buscar comida, entendiendo la situación en que se encuentran ellos allá, con toda una crisis social también, y donde ellos entraban y salían por estas llamadas también torochas, que son caminos alternativos que quedan ahí entre medio de la selva, por los ríos, pero entran y salen con gran facilidad. Ahora, ¿cómo has visto tú finalmente que has podido tener testimonios de personas venezolanos que ingresan a Colombia? ¿Cómo está la situación? ¿Han podido contar ellos qué están viviendo a esta hora en ese país, entendiendo la gran crisis que ha gatillado esta elección presidencial? Sí, mira, como te decía, por ahora he visto poca gente que esté escapando, saliendo de manera definitiva del país en este contexto de crisis. Hemos encontrado algunos casos, que estamos preparando también un reportaje sobre ese mismo tema. La gran mayoría lo hace por ahora, como me señalan aquí, de manera pendular, es decir, van por el día a buscar víveres y vuelven finalmente a Venezuela. Sin embargo, Maribel, y aquí hay que ponerle mucha atención, mucha gente me dice que está en estos momentos en un ambiente de espera. Ya. Quieren saber bien qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas en su país. Quieren saber si va a haber algún tipo de poder cambiar el resultado electoral debido a esta auditoría internacional independiente que se está solicitando de los mismos comicios. Están esperando si la comunidad internacional va a reaccionar quizás con más firmeza de lo que han mostrado ya en la Organización del Estado Americano, en las distintas reuniones bilaterales o multilaterales que se han desarrollado en el continente para ver si va a haber posibilidad finalmente de que haya algún tipo de cambio. Si es que se concreta que Nicolás Maduro sigue por seis años más en el poder, como ya lo ha ratificado el Consejo Nacional Electoral, yo creo que probablemente ahí vamos a estar en momentos, Maribel, de ver una nueva ola migratoria en este mismo país. De hecho, escuchaba al subsecretario Monsalve más temprano y él decía que las estimaciones ya rondan entre los dos a los cuatro millones de venezolanos que podrían salir del país si finalmente se sigue agudizando esta misma crisis. Es decir, es un número no menor, considerando además que Chile históricamente siempre ha recibido cerca de un 10% de la migración venezolana. Es decir, si escapan cuatro millones de venezolanos más, eso sería más o menos 400.000 migrantes más en nuestro país de Venezuela. Es decir, es una realidad que se tiene que trabajar, que se tiene que abordar para finalmente no generar ni un problema ni en Chile, ni tampoco para los mismos venezolanos que ya vienen en una condición dramática, humanitaria, muy compleja. Mira, te invito a escuchar lo que nos dijeron hace algunos instantes también algunos venezolanos aquí que han estado pasando por este lugar. Ya. Es difícil. No hay comida, no hay trabajo. No sirve que ese señor no... Hay que quitarlo de ahí. Ese señor no ha hecho nada. Que ha hecho, enriquecese más. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarnos a ese señor? No, ¿hasta cuándo? Ya que se vaya, que se vaya de aquí. No queremos a ese señor aquí. Queremos que sea libertad. Mi mamá, por lo menos la que está allá, mi mamá, mis hermanos, todos están allá. Yo soy la única que estoy acá con mis niños y eso porque son nacidos acá y estoy con ganas de irme a Chile. Sí, pero no la situación y la economía no nos alcanza el dinero para irnos. Bueno, qué importante, Pablo, esos testimonios ahí recogidos en la frontera porque son venezolanos que, claro, no están huyendo, pero que ingresan a buscar comida, víveres, entendiendo la crisis humanitaria que se vive ahí en ese país, en Venezuela, y donde se ha dicho claramente. Queremos que se vaya Nicolás Maduro. Ahora, claro, la comunidad internacional está presionando, hay una orden de arresto internacional que ha pedido también la OEA. En muchos países han sumado a que finalmente se puedan tomar medidas más categóricas y por eso es lo que decías tú, que se está esperando, si es que hay algún tipo de solución. Incluso, Pablo, se habla de repetir la elección presidencial. Sí, probabilidades que yo creo que son mínimas, entendiendo que en Venezuela obviamente hay un poder que es totalmente real, fáctico, el de Nicolás Maduro, donde toda institución está ya coaptada por líderes del chavismo, no solamente los poderes principales que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino también la Fiscalía General, la Fuerza Armada, el Consejo Nacional Electoral. Es decir, es difícil poder hacer un cambio de verdad cuando no hay un poder que ayude finalmente a que esto sea un proceso un poco más democrático. Lo único que queda en ese contexto es justamente la manifestación popular de la gente, que yo invito a que lo haga de manera pacífica, no sin ningún tipo de violencia o de enfrentamiento, porque eso obviamente va a derivar en algo mucho peor que queremos seguir evitando, que es un derramamiento de sangre del pueblo venezolano. Y la otra parte tiene que ser la presión internacional, pero no cualquier tipo de presión internacional. Yo creo que obviamente Estados Unidos va a estar en desacuerdo mayoritariamente con Venezuela siempre, pero aquí se tienen que activar los países que tienen una línea ideológica un poco más cercana a Maduro, es decir, de la izquierda latinoamericana. Y ahí para mí los principales son México, Brasil y Colombia. Claro, de ellos tres, de Lula, de López Obrador y también de Petro, que creo que ellos que tienen una comunicación más directa con Maduro debiesen interceder, debiesen presionar. Ellos han pedido que haya finalmente una revisión de las actas, pero creo que en ellos yo deposito que hay una mayor presión. De hecho, mañana se van a reunir de manera telemática para poder abordar este mismo tema y ojalá puedan avanzar en alguna alternativa de buscar finalmente transparencia, transparencia y democracia, que es lo que pide la población venezolana. Sí, va a ser vital finalmente lo que puedan hacer estos mandatarios, Lula da Silva, que va a estar en nuestro país, llegaría el domingo, va a estar ya el día lunes, donde se espera también incluso que haya una declaración conjunta con el presidente Gabriel Boric, marcada por el tema de Venezuela y donde también hay que tener en consideración que quizás estos tres países que tú has nombrado y que pueden ser el puente con Nicolás Maduro para que pueda ceder, mostrar las actas, ¿no? Tiene que ver con que han actuado de forma bastante mesurada, no han criticado abiertamente al régimen de Nicolás Maduro, que tiene que ver, ¿no?, con entablar este posible puente y ser la voz que lleve a recapacitar, entre comillas, a Nicolás Maduro y que se pueda finalmente transparentar todo lo que se ha hecho, porque no solamente la oposición habla de fraude, estamos hablando de toda la comunidad internacional. Exacto. Exacto, por eso yo creo que estos tres países son clave en este juego, en esta dialéctica que tiene que ver con Venezuela en los próximos días. Lo otro que ha sido bastante convulsionado, sobre todo para nosotros, Maribel, ha sido una relación entre los gobiernos de Venezuela y Chile que se ha ido deteriorando cada vez más. O sea, cuando ya hablábamos de las complicaciones para abordar el caso GEDA, cuando veíamos el tema del Tren de Aragua, que desde Venezuela se niega y en Chile nos afecta. Cuando hablábamos justamente del tema de las elecciones, ahora la retórica también ha ido incrementándose, el presidente Nicolás Maduro señalando de que él culpa justamente a los gobiernos de la región, de que están intercediendo sobre Venezuela, de que hay una intervención extranjera, y se le sumó ahora una dura denuncia contra Chile, señalando de que muchos de los personas venezolanos que están haciendo actos violentos, protestas violentas en su país, vienen entrenados desde Chile y desde Perú. Una denuncia que obviamente fue calificada como absurda por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, pero que sin duda va a resonar en estas próximas horas. Y que además se suma a otra declaración altisonante también, que es la del segundo al mando del chavismo, que es Diosdado Cabello, que también incluso ha dicho que el presidente Gabriel Boric es un títere de Estados Unidos. Mira, creo que revisemos lo que dijo el presidente Maduro y lo comentamos. Todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y de Anzuategui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Bueno, sin duda la tensión diplomática entre Chile y entre Venezuela ha ido escalando, se suma a esta declaración, esta grave acusación que hace Nicolás Maduro, y donde lo que ha dicho la ministra del Interior en el día de hoy es que es absolutamente absurda. O sea, él acusa de que acá se está entrenando a los disidentes de Venezuela, y se entrenan en Chile y también en Perú, y son ellos finalmente los que querían desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro ahí en Venezuela. La verdad es que todo esto ha ido aumentando en tensión, lo veíamos con declaraciones anteriores del presidente Gabriel Boric, donde él había señalado claramente que Chile no va a reconocer los resultados de esta elección, si no hay precisamente estos observadores internacionales y que no son adherentes al régimen. Lo dijo así claramente, y esto gatilló a su vez la respuesta, recordemos, de Venezuela, de retirar a todo su contingente diplomático y a expulsar al contingente diplomático de nuestro país a Chile, donde ya se espera que el embajador Gamuri llegue el día sábado a nuestro país. Exacto. Y también creo que se lanza contra Perú por dos cosas. Uno, Perú ha sido el único país que ya reconoció a Edmundo González como el presidente verdadero de Venezuela, en lugar de Nicolás Maduro. Así que también hay una rencilla nueva ahí con ese país. Y además Perú ha sido otro de los países complicados con el tren de Aragua. Han hecho varias denuncias también a Venezuela, ha habido varios cuestionamientos hacia el gobierno de Maduro sobre ese tema de esta banda criminal venezolana, y por lo tanto yo creo que también ahí le tenían un poquito de sangre en el ojo. Ahora, estas denuncias que hace Nicolás Maduro tendrán que ser corroboradas. Si es que alguna vez existió alguna persona entrenada para ir a desestabilizar de manera armada justamente a Venezuela, tendrán que presentar las pruebas. Por lo menos él le ha solicitado a la Fiscalía General de la República, al Fiscal General Tarek William Saab, que esté a cargo de esas investigaciones. Sabemos la complicación que ha habido con Chile también en el último tiempo por el caso Ojea con el mismo fiscal. Así que estaremos viendo, Maribel, qué es lo que ocurre. Y nosotros nos quedamos acá, en la frontera ante Colombia y Venezuela, viendo finalmente qué es lo que va a ocurrir. Te dejamos ahí, Pablo. Vamos a retomar cualquier cosa del contacto contigo y muy pendiente, ¿no?, de esta eventual ola migratoria que se prevé, tú lo decías también, los números que maneja el gobierno entre 2 a 4 millones de personas, no solamente que llegarían a nuestro país, sino que a otros países también del barrio, y donde ya en Chile hay 700 mil venezolanos y venezolanas. Muchas gracias, Pablo. Cualquier cosa retomamos el contacto contigo. Un abrazo. Chau, chau, nos vemos.